Hola amigos del recurso del mes de Code Intef, soy David Cuartito, soy el fundador de Arduino. Os he mostrado toda una serie de vídeos sobre cómo funciona Arduino, cómo podéis emplearlo en el aula. También sobre el proyecto CTC101, que es el recurso educativo que hemos creado especialmente con la colaboración de la fundación bancaria La Caixa y que gracias a Intef estamos expandiendo por toda España este año, en más de 220 centros. Bueno, quería cerrar diciendo algo que Arduino también puede hacer y es que se puede utilizar para hacer robots como por ejemplo este de aquí, que es una Scornabot. Scornabot es una iniciativa de profesores de aquí en España que han hecho una comunidad muy interesante de robótica que está en constante evolución, que tiene toda una familia de robots. Este encuentro lo he hecho yo, pero vamos, me importa, hay otros que son mejores que este. y lo he traído para que veáis cómo funciona, si os interesa, sobre todo para temas de primaria, os requiriendo que veáis a scornabot.com y os apuntéis y preguntéis para que veáis qué tipo de cosas se pueden hacer y consigáis alguno de los robots para que lo pudiese utilizar para todo tema de motricidad con chavales jóvenes, aprender a lo que necesitan el espacio, etcétera, etcétera. Aquí lo veis. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!